¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en este local con el Fua. ¿Cómo estás, Fua? Bien, mi hijo. ¿Qué estás haciendo para acá? Yo soy de Tepic, Nayarit, pero me educaron en la ciudad de Toluca, en el seminario con el señor de Toluca. Fíjate, fíjate. Una vez me preguntaron en la Universidad de Aguascalientes, me preguntaron ¿El hombre y la mujer son iguales o son diferentes? ¿Y qué contestaste tú? El hombre y la mujer son diferentes biológicamente. Son iguales ante la ley, pero no son iguales ni tampoco son diferentes. Son complementarios. ¿Sabes qué es lo más hermoso que me llevo de Morelia? Lo más hermoso que yo me llevo de Morelia es el espíritu Nicolaita. Aprendí algo muy importante de mi amigo, amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo vida, porque nunca me diste esperanza fallida ni dicha inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si obtuve la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Vida, nada te debo. Vida, estamos en paz. Uno de mis más grandes, yo admiro, yo admiro mucho a Pablo Neruda. Y su verdadero nombre no era Pablo Neruda, su verdadero nombre era Ricardo Carlos Neftalí Reyes Basualto. Pero en su poema 15, en 20 poemas de amor y una canción desesperada, decía Me gustas cuando callas. ¿Por qué pareces dormido? Porque estás como ausente, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece como si los ojos se te hubieran nublado, parece como si un beso te cerrara la boca. Falacia es una mentira con apariencia de verdad. La falacia, los falacéuticos en la época de Sócrates, eran los que decían mentiras con apariencia de verdad. O sea que la falacia es una mentira con apariencia de verdad. Y si no lo sabías, mejor cámbiale el nombre.